Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori y el día de hoy me está aquí acompañando ¿Quién? ¡Dylan! ¡Dylan y Karim! ¡Sí! Hoy vamos a sobrevivir a las cabezotas de ¿Quién? Aquí está Karim, ya llegó Karim. Hoy a quién vamos a sobrevivir, Karim. A las cabezas de Ben. ¡Sí! A ver, ¿dónde está Ben? ¿Dónde está Dylan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Ahí está el perro malvado! ¡Uy mamacita! ¡Mira! ¡Uy! 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 ¡Es un perro chihuahua! ¡Se espanta Dylan! ¡Es el perrito! ¡Perrito! ¡Ven por mí perrito! ¡Ven por mí! ¡Ay! ¡A mí me atrapó! ¡Ay no! ¿Y ahora cómo paso por allá? ¡Ay! 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 Ok, ahora ¿dónde estás Karim? Aquí te espero, aquí no hay perro. ¡Ay sí, sí hay perro! ¡Sí hay perro! ¡Sí hay perro! ¡Vente Karim! ¡Te espero! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Dónde estás Karim? Estoy atrapado. ¿Dónde estás atrapado? Eh, del principio. ¡Ay mamá! Tengo, tengo cinco. ¿Cinco qué? Cinco perros por detrás míos. A ver, voy por ti. ¡Ay, ya pasaste! ¡Ay! 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 Mamá, ¿por dónde nos vamos? Ahí voy contigo Karim. ¡Tan todos los perros! ¡No! ¡Tan todos los perros! Ahí voy detrás de ti Karim. ¿Dónde estás? Está ahí. Ahí encontramos a Karim. Por eso los perros no te atrapan. A ver. No, estamos encerrados. A ver, ¿por dónde será la salida? ¿Por acá? ¡Ay, ahí hay un perro! Cuidado que hay un perro, que hay un perro, que hay un perro. ¡Corre perrito! ¡No Karim! ¡No! ¡Ay! ¡Corre! ¡Carim! ¡Estoy atrapada! ¡Tres! Tres cabezotas tengo aquí. A ver, aquí te espero Karim. ¿Dónde estás? Mira Adila, los perros. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué padre! Eh, muevanse de ahí, porque luego Karim no va a poder pasar. ¡Méterlos! Ahí está, mira. Aquí me están viendo. Ahí está, ya viene Karim, ya viene Karim. ¡Uh! Por acá Karim, por acá. Soy el entrenador de perros. A ver, el que... El que lo muerda... ¡Son los perros! Pierde, ¿ok? ¡Ay! ¡No! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡No los perros, mamá! ¡No los toques los perros! No, no los toco. No los voy a tocar, porque si no pierdo. Pues no es que los quiera tocar, Dylan. Es que... ¡Aquí están los tesoros! ¿Cuáles tesoros? ¡Voy a ganar! ¡Corre! ¡No! 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 ¿Dónde estás Karim? No sé, pero los perros están dormidos. ¡Miren! Están dormidos los perros. Están dormidos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy en el perro! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ah, caray! ¿Y esto qué? Están los perros dormidos. ¿Por aquí pasaste, Karim? Ajá. Están los perros dormidos. Están dormidos los perros. ¿Sí? ¡Yay! ¡Segundo nivel! ¡Ay, ya, 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 ya! ¿Por qué ya está Hogi Wogi? ¡Ah, caray! No sé por qué. ¿Sí, sí, Hogi? Se está quemando su fotografía. ¿Y ahora aquí qué para dónde? ¡Ay, mira! Es por acá. Estamos en un barco pirata, chicos. ¡Ven! ¡Wow! ¿Y ahora qué? ¡No caigas! ¡El agua te hace perder! Ok. Pero ¿por qué los perros no pierden? ¡Ay! ¡Ah, porque no son ratos! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ay, lo que leto! ¡Ojalá que fuera ratos! ¡Ay, por qué! ¡Por qué! ¿Por qué perdí si ni siquiera me tocaron? ¡Ay, yo ya sé por qué! ¿Por qué? Porque uno grande te hizo atrás. ¡Ay, mamá! Mira ahí fue. ¡Ay! Fue uno grande que te hizo perder. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás, Karim? Estoy perdiendo. ¿Estás perdiendo? ¿Cómo que estás perdiendo? ¿Sí? Ahí viene Karim. Ahí viene Karim. ¡Perrito! Te trajo una sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Que me coman. No, dile que no te coman. ¿Verdad, Dylan? Hay un perro aquí. Aquí hay un perro. ¡No! ¡Uy! ¿Qué pasa? Ya pero es verdad. ¡Ay, con cuidado, Karim! A ver. ¡Ay! ¿Quiénes son ellos? Ven por mí, perrito. ¿Qué onda? ¿El perro está ahí trabado o qué? Corre. ¿Y ahora por acá? ¿Y ahora? Estaba cajando el perro. ¿Dónde, Karim? ¿Por acá? ¡Ay, ahí viene un perro, ahí viene un perro, ahí viene un perro! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Escóndete, escóndete, Dylan! No, para acá no hay salida. Es por el otro lado, pero estaba un perro atravesado. Ahí está. A ver... Estoy muy perdida. ¡Ah, dos perros! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo vamos a pasar por ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí vienen, sí vienen, sí vienen! Mira, le está hablando de la oreja. Mira por aquí, Karim, por la orillita. Oye, pero luego acá... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Hablas de este? No, no hace nada. Oye, no sé por dónde estoy. ¡Mamá, no había visto a ese! ¡Ay! ¿Y cómo ver ese? ¡Este está muy complicado! Oye, mamá. ¿Qué? Si quieres pasar por ahí, ya te llevo por aquí. A ver, a ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Oye, pero está bien complicado, porque ¿cómo saber para dónde debes de ir? Es que te lleva por aquí. Por aquí no hay más. ¡Ah, es por acá! ¡Oye! ¡Ay, mira, acá está el tercer nivel! ¡Córrele, Karim! ¡Ahí está listo! ¡Ya está aquí, Karim! ¡Sí! ¡Tercer nivel, Karim! ¿Y ahora en qué mapa estamos? ¿Qué es este mapa? El mapa de la oscuridad, dice Dylan. A ver, ¿aquí qué onda? ¿Es de Poppy Playtime? ¿A poco sí? ¡Uy, uy, uy! ¡Salté de ahí! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa? Mira, ahí está la otra puerta. ¡Ah! Oye, este perro no se mueve. Mira, ¡uh, uh, 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 uh! ¡Hala, Karim! ¡Ah, sí perdiste, ya ves! ¡Ah, es por acá, mira! ¡Es por acá! ¡Por acá hay más puertas! ¡Sí, se va! ¡Mira! ¡Ay, ahí está un perro! ¿Por cuál puerta nos vamos, Dylan? Aquí no hay perros. ¿Dónde está Karim? ¡Karim! ¡Yuju, yuju! ¡Karim! ¡Hala, esto se ve súper terrorífico! A ver, vamos a meternos por... ¡Hala, hay un chorro de puertas aquí! ¿Qué onda? ¡Ay! ¿Qué onda? Es que hay puertas por todos lados. ¡Uy, uy, 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 uy! Y te suban de las puertas a los perros. ¡Ay, caray! ¡Me caí! ¡Rápido, sube, sube, sube! ¡No! ¡Chicos! ¡Perdí! ¡Yo no! ¡Sigo vivo! ¿Sigue? Ok, ahí voy para allá, ahí voy para allá. Ok. ¡Mira! ¡Este perro! ¡Uy! ¡Está pasando un perro! Oye, esta cabeza de este perro está más chiquita, ¿no? Sí. ¿La veo más bebé? A ver, ¿y ahora para dónde? ¿Por allá? A ver, vamos a ir a... ¡Mira que es otra cabeza de perro chiquita! ¡Ay! ¡Pero corre! ¿Por qué? Como que eres peligroso. Sí, sí. No, no, no. ¿Y ahora qué onda? ¡Ay, mamá! ¿Y ahora qué onda? ¡Cabeza! ¡Me salgo! ¿No perderé? Eh, sí. ¡Uy, no! Te dije sí. ¡Listo! Ya por fin, después de años, ya puedo estar aquí con Karim. ¡Uy, con control! ¡Uy! 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 ¡Que no nos vayan a alcanzar los perros! ¡Ah, ya! ¡Nivel 4! ¡Ya, por fíjense! Aquí yo estaba, pero me regresé al 3. ¿Y ahora qué es esto, Karim? No. ¡Ala! ¡No inventes! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¡Cuidadito, cuidadito! ¿Y ahora cómo voy a atravesar esto? ¡Ay! ¡Ay, Karim! ¡Espérame, Karim! ¿Esto no es nada malo? Eh, no. ¡Ah, sí! Y son picos que salen de aquí. ¡Uy! ¿Dónde estás, Karim? ¡Ay, no! ¡Eso tiene aire! ¡Tiene aire! ¡Los perros avintan aire! ¿Qué? Ok, sí. Es bueno andar por la orilla. Cuidado, 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 Karim. ¡Ay, ay! ¡Ay, toca el fuego! ¡Uy! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ya me lo llegas conmigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Me dieron un martillazo! ¿Y por qué no hay checkpoint? ¿No inventes? ¿Por qué no hay checkpoint? ¡Está bien lento esa parte! Ok, ahí voy de nueva cuenta. A ver si puedo llegar hacia allá. Quédate quieto. Recuerda. Sí. Yo te digo cuando te quedes quieto. ¡Uy! ¡Uy! Ok. ¡Ay, mamá! Me pasa el martillo, pero mira bien cerquita. No manches. ¡Uy! Tranquilo, va lento. Mira, tienes que mirar los martillos. Ok, miro los martillos. Tienen por arriba. Miro los martillos. Pasa el martillo, paso. Mira por arriba. Mira por arriba. Porque mira, ya te pegan. ¡Ay! ¡No quiero ver! Dale zoom. Dale zoom. Ah, ok. Ok, vamos, Karim. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdiste? Si estabas parado. ¿Por qué perdiste, Karim? Si estabas parado. A ver, aquí voy, aquí voy, aquí voy. ¡Hola! ¡Uy, mamá! ¡Uy! ¡Auxilio! ¡Uy! 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 ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Casi llego, Karim! ¡Casi llego, pero no quiero cantar victoria! Eh, ¿significa que se llego? ¡Uy, ay, ay! ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado con los perros, chicos! ¡Está abriendo el portal! ¡Ay! ¡Sí! ¡Llega al portal, Karim! ¡Llega al portal! ¡Hala! ¡Karim! ¡Se cayeron un chorro de perros! ¡Se cayeron muchos perros! ¡Qué, qué bien! ¡Wow! ¡Sí, Karim! ¡Cuidado con los perros, Karim! ¡Ay, lo malo es que están aquí todos atravesados, Karim! ¡Necesitas que se muevan! ¡No! ¡No, Karim! ¡Te dije que necesitabas que se movieran los perros! ¡Te los hubieras llevado para otro lado! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Me tuve que ir porque, si viste, el perro atravesó hacia donde estaba el portal! Pues, bueno, chicas, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar esos deditos para arriba. No olviden suscribirse si es que aún no lo hacen. Compártanle si todos los videos con todos sus amigos. Y ya lo saben que nos vemos en otro videito. ¡Despéjate, Karim! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!